Ya es Vamos a ir al rancho Aquí anda, ya anda al rancho De un coñón, coñón como los parcos Mira Esta puta ya está un coñón Esta es la verdad al rancho Para que se acabe a los parcos Y esta, ya está Esta es la verdad al rancho Ya está Esta es la verdad Y esta Y esta Y esta Y esta ah, ahí está, amigo se va a tirar el guante claro, no lo ves nada más que aquí es a 10 No, 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 no. Ya ves, estás asustado, estás asustado. Dios. Por aquí Aparte Ahí hasta ahí me levanto Me trocha Ahí están los Zs Ahí están los Zs Justo Esta es la vida de los Zs Ahí está la puerta eléctrica Ahí está un tronco móvil Salud Despacito Es una puerta solar Esta es un rancho privado ¿Qué pasó? No puedo mirar nada de atrás Un camión Un camión ¿Qué pasó? Ahí están los venados Los venadones chulos, hermosos Aguas con las Ramonas Ahí está mi perra Ahí está Chetile Ahí está Chetile Ahí están los venados más cornudos Que hay aquí en En el norte, ahí están Arroyito bonito De la vida del rancho, vale Ves que chulada Ahora si parezco policía Este es el rancho Por acá vivían mis hijos Miren nada más Este es una belleza Esta poquito oscurito pero Ustedes miran Mira bonito Saludos para los suscriptores Acá vamos a venir a acampar pronto Vamos a venir por unas piedras Desde que entramos hasta por acá Esta es de mi cuñón Ahí va el arroyito Vamos a buscar una poza para bañarnos Aguas con las Ramonas No ha llovido No ha llovido pero cuando llueve Están los venados Pero ahora no Y va a cazado Allá están unos A ver si los alcanza No ha llovido No ha llovido No ha llovido No ha llovido Ahí está la pura Lillita Este ya lo Este lo atropellaron Está mal listo No ha llovido No ha llovido Me duele una patita Me duele una patita No soy veterinario Si no no curaría Esto está llovido Hay llovido Hay llovido Ya se está llovido ¡Y ya! ¡Y ya! Esto está llovido Como es con las Ramonas ¡Gracias! 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 ¡Ya casi Andamos llegando al ranch! El rancho verde, vean nada más esa vista Perdóname Un puentecito para otro ranchito para arriba Por aquí está tu rancho Otro rancho, nice Ahí tienen unas pomponas para, ah es un chipper Sí, pueden ver Vamos a mostrar todo acá Una ardillita Háganle, córrele que te alcanzo Aquí sigue el arroyito dando agua Y estamos en las secas Esto está bueno Aguas con las ramonas Ya estamos aquí tras lomita Sigue el arroyito El arroyito dando El arroyito, el arroyito, el arroyito, el arroyito Que el hiero Si no tumba Un matrieb Trom Tengo beans Y que está캉 Y que Dios Tengo que dar Vamos aquí, aquí estamos, este es el lugarcito, donde venimos a, sí, aquí mérito es, a ver, vamos para abajo, a ver que, ahí vengo, bueno guys, llegamos al rancho, esta es la casita de mi cuñada, la andan arreglando, y pues aquí es donde está el, el rey, el reyito, soo, el reyito, guys. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!